Querido banda, vamos a estar viendo en este ejercicio como podemos calcular la entalpía con tablas de vapor y nos van a pedir, número uno, delta, el calor latente de evaporación y el calor latente de condensación y solo para que lo tengan en mente, esto es exactamente igual a esto porque uno va hacia acá, entonces positivo, entonces si es la misma cantidad, obviamente tiene que ser negativo pero bueno, como que todo nos piden estas tres temperaturas de saturación 90, 100 y 110, así que lo más largo que sería buscar sus presiones de saturación esta viene haciendo como 70 kilopascales, estas clásicas haciendo como 100 kilopascales y esta de acá es como 150 kilopascales vean como es lineal, lo primero que todo es que conforme sube la temperatura sube la presión de saturación si T-SAT sube ah, no entiendo esto bueno, ahora lo vamos a ver si T-SAT saturación sube entonces la presión de saturación sube eso ya se lo tienen que aprender de memoria porque bueno, vamos a dar un sentido un poquito más vamos a dar un poco más de lógica en otro curso de termodinámica de equilibrio pero bueno, vamos a continuar entonces la entalpía del fluido saturado la entalpía del vapor saturado pues obviamente aquí está todo esto va a ser el calor de evaporación por ejemplo aquí es un líquido saturado y este es un vapor saturado y toda esta zona de aquí es una mezcla de líquido-vapor mezcla líquido-vapor así que si tenemos este estado y este estado la diferencia por ejemplo esta entalpía del gas y esta entalpía del líquido la diferencia va a ser toda la energía que necesitamos ocupar para evaporar para evaporar entonces lo primero que hice fue buscar en las tablas de vapor HF para 90 100 y 110 grados de 90 me da 376 de 100 me da 419 y 110 me da 461 entonces que conforme sube temperatura sube también la entalpía ya que cumplía su función de temperatura ok y bueno vamos con la del gas también todo esto lo saqué de tablas 2660 2676 y 2691 ok entonces si esto lo tomo como la diferencia lo vamos a dividir digo dividirlo vamos a restarlo para obtener lo que nos importa entonces si restamos esto de acá nos viene dando como un 228 3.2 esto es un 22 2257 y 223 entonces también que conforme la temperatura sube la entalpía también sube y no sé si se dieron cuenta pero esto de acá es HFG HFG que casualmente también es el lambda de evaporación así que muchas tablas también tienen datos de HFG de volumen FG de energía interna FG todo esto viene siendo de evaporación no lambda son datos de cambios de evaporación en este caso esto es lo que nos va a estar importando mucho mucho en el canal de química y bueno eso es más que todo el video entonces para darles un repaso si deseamos evaporar un kilogramo recuerden que esto está en kiloyoules kilogramos acá si deseamos evaporar un kilogramo necesitaríamos bueno también depende a 90 90 y a 100 y a 110 grados necesitaríamos 228 3 kiloyoules 225 7 kiloyoules 223 kiloyoules noten como conforme la temperatura se sube vamos a necesitar menos menos calor el calor va generalmente asociado con el cambio de tempia ok ok